Mi rol de actividad son amplias. Nosotros estamos acompañando a la mamá, a los niños, en la parte educativa, salud. Porque usted sabe mejor que nadie que nuestro gobierno tiene tres patas muy importantes, que la seguridad, que la salud, y que es el otro tema, salud, educación y seguridad. Bueno, y tenemos muchos fragelos, somos muchos. Ha crecido Formosa. Y lamentablemente todos hacemos algo para mejorar la calidad de vida de nuestros niños, para ver cómo llevamos adelante este fragelo de la droga, cómo llegamos a los padres, porque acá hay que llegar al papá, al niño, a los adolescentes, acompañados de la APA, porque ellos siempre están presentes. Pero nos van a llegar en todos los lugares. Para eso estamos los comunitarios sociales, estamos los dirigentes como yo, tratamos de buscar esto de una manera u otra, de mejorar. ¿Cómo estamos con el desafío de no a las drogas? ¿Cómo ves la comunidad? Ese problema que se ve en todos lados. Digo porque vos por ahí, como dirigente de política, social, estás más en contacto con la gente, ¿no? ¿Qué historias de vida vos ves? ¿Cómo crees que se está viendo? Estamos avanzando para mejor. Desde que ellos implementaron esto de IAPA en los barrios, uno tiene una República Argentina y no sé el otro sector donde está, pero están trabajando las chicas, todo el mundo se abocaron a eso. Y yo veo que estamos mejorando. No te quiero decir todo de 10, pero vamos caminando. Esto va a llevar su tiempo. ¿Aprovecha la gente, digo, estos centros de escucha? ¿O por ahí todavía tienen vergüenza, tienen miedo, no saben cómo manejarse estos centros de escucha de IAPA, digo? No, no, la gente no tiene miedo. La gente busca repuestas y soluciones, que por ahí escapa de nuestra posibilidad. Porque nosotros podemos ser la voz contundente de nuestro señor gobernador, pero por ahí no tenemos los aparatos necesarios para responder en el momento. Pero la gente busca repuestas y soluciones. La gente quiere salir de esto. Acordate que tener un hijo adicto a eso es una familia enferma. Está enferma la mamá porque cuando está con su dosis le rompe todo, le roba todo, le hacen un desastre. No es fácil. Nos ponemos nosotros de la parte social en la camiseta de cada papá y estamos dispuestos a acompañarlo a ella. No, por favor.